Hola amigos, estamos aquí para un nuevo video para el canal, esta vez vamos aquí en un nuevo videojuego, bueno esta vez estamos en el nuevo videojuego Final Fantasy 3, lo conseguí y bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a jugarlo, vamos a iniciar por la noche 1, ya veremos que tal esta el juego, a new game, obviamente le voy a dar, eso si, mi computadora como es una completa basura, el juego no es un juego, no rinde tanto rendimiento como en algunos, así que, ya he jugado el 1, si quieren jugar el 2, el 2, pues déjenmelo en la descripción, ok, primera noche civil, vamos, vamos, descargué no por esto, pedazo de basura, ahí está, A ver, espérame, estoy trabajando en la grabación, porque me voy a meter, allá, mutecal, no lo muteé, este puede estar aburrido, Ok, si yo lo veo, o sea, el juego, el juego funciona, pero como que el audio se traba, eh, o sea, van a subir, subir, ¿no? Que tal, sí, lo veo, solo, lo veo, al amor, lo veo, también, lo veo, chico, lo veo, ¿Qué? ¿Por qué veo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se trajo esta portería? ¿Qué onda también? ¿A otra vez? ¿Se trajo esta pelota? ¿Lo ves? ¿Es Muy bien? ¿Es 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 Simplemente ya El encendador ahí, quita, no sé, entre las cosas que tiene. Se traseó y se escucha del teléfono. O sea, no me dejo verlo, mira. Y acá. ¿Qué hago, amigo? Yo le piqué todo. Bueno, voy a tener que pasar así la noche. Viendo a Freddy y picándole. En serio. Qué grande. No, sí. O sea, acaba de crashear. Se crasheó el juego. ¡Oh! O tal vez no, o tal vez no. Es que se los dije, gente, mi computador es tan humilde que no quiere que se crashe el juego. O sea, se crasheó el juego, se crasheó. Me valen mangos porque este juego se crasheó. Lo que sea. En vez de... Voy a tratar de pasarme la primera, segunda y tercera noche. Aquí es donde el juego se crasheó. Es que va tan... Así va a adelantar la... Mi computadora. A ver... A ver... What the fuck? Aquí es que se... Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Ah, es el juego de Mangle. Es diferente. ¿Y ya? ¿Y ya? Y... No pasa nada desde el juego, eh. Que como que se trae... Empieza como un error y se congela todo, ¿no? Si, eh... Ven, se los dije. 12M, segunda noche. No te crashe el juego porque me sale Spring Drop. Con los calles. ¿Qué? Estabas, ¿qué? ¡Eres, ¿qué? O mi no lo contía. Creo que eran, como, tapas de entrenamiento para, como, otros empleados o algo así, así que creo que no podemos, como, tenerlos jugando como, sobre los discos y la gente viajando a través de las atracciones y eso hace que esto se sienta a ver con esto, hombre. Pero yo no había una mejor sorpresa para ti. No vas a creer esto. ¡Ah! Esta tonta computadora. ¿Saben qué, gente? Prefiero grabar otros juegos a tu puta. ¡Oh! ¡Ahí estaba! No me había dado cuenta. ¿Está en entrar? 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 ¡Ahí está! ¡Para acá! ¿Dónde se metió? ¡Ah! Ahí está. ¡Ahí quédate! Quiero que te quedes ahí toda la noche. ¿Lo viste? Toda la noche. Toda la segunda noche. Por mí, ¿cómo me grabaste? ¡Hala! No suspende, me tardo. ¡No! Se regresa. Épico. ¡Épico! 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 ¡No! ¡Hala! 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 Sigue yando. El tiro sigue. ¡Uff! Es el rendimiento. Es el rendimiento. Es el rendimiento. Es el rendimiento del juego, ¿verdad? ¿Me enfada? Ah, era la llamada que se me dio. lo traigo tiene este chico rango puede venir donde sea pero ay ay vamos vamos a ir quedate una vez que me contaron bien me entienden espero que el muy tonto no se haya metido eh mientras arregla esta cosa ooooh o tal vez si ah era el niño era Balboa hello hello vamos computadora rinde rinde me han jugado en tu vida computadora tonta disculpe por eso gente pero trataré de mejorar el rendimiento y todo eso porque es mi primer video grabando cuando estoy en un tipo de aplicación y se traba mucho y créanme la aplicación de grabar no tiene nada que ver pero es la aplicación es el juego hello hello no 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 eso puede apreciarnos al 100 al cien se crashe un juego esta computadora no sirve para nada eres la peor, eres asquerosa asquerosa, amigos eres asquerosa, pudefecta ande mato, amigos es que yo no puedo con esta computadora voy a tratar de mejorar el rendimiento si es urgente va a ser un noche uno, noche dos la primera vez que juegas tu juego en la aplicación así que, pues bueno, vale la pena no, hacer esto, no, no vale la pena cocinada de computadora, a ver bueno, espero que os haya gustado el video de hoy recuerda suscribirte y activar la campanita sin más que decir, mi nombre es suscríbanse, dede un like y ahora sí, adiós así, así, adiós aquí hay, ¿se le pere? no ¡Gracias!